¡Suscríbete al canal! No hay excusa posible, señores. Cuesta una barbaridad llegar y más a la Comebol Sudamericana. Es una gran final donde hay que poner todo lo que han hecho durante toda la temporada en 90 minutos para definir si sos el mejor o sos el segundo. ¡Acá hay gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Arranca en la final con este golazo! ¡Esto es una final! No hay que relajarse por el gol conquistado. Ahora hay que apretar los dientes y defenderlo. Y la verdad que acá vemos repetidos, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que pudiera también, ¿no? Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón! ¡Oportunos estuvieron! ¡Cerruti! ¡Adam Barreiro! ¡Intercepti recupera la posición! ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Se escapa de esa marca! ¡La pelota que no supiera el jugador! ¡Ha logrado recuperarla! Como cuando la que te gusta termina con el novio. ¡Hay espacio! ¡Viene el empate! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Está reclamando compañía. ¡Sigue adelante buena conducción! Lo intentaron, pero no sacaron buenos resultados. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos en la fila. ¡Pegále, Papa! ¡Pegále, Papa! ¡Bien! ¡El arquero a la altura de las circunstancias! ¡Ahí se viene un cambio! ¡Córner corto! ¡Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol! ¡Acá se viene! ¡Brillente el arquero! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Muy pobre despeje! ¡La tribuna que quiere arco! ¡La pelota que sale desviada! ¡No hay nada! Bueno, la intención es buena, pero se le pasó de fuerza. ¡Ah! 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 Fernández! Le queda todavía media hora el compromiso. Va directo a manos del arquero. Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Y es impecable la recuperación del balón Ante este ataque Aplica la ley de la ventaja el árbitro Y suena el silbato Y vuelve todo para atrás Le va a perdonar la tarjeta Para Mario, solo una advertencia Advertencia y mucha suerte Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Se queda de nuevo con el balón A jugar al fútbol con las manos ahora Adán Barreiro Muy bien, cómo llega a meter esa pelota Este era bueno, era un buen pase Cobraron Orsay ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Son un ballet con la pelota estos muchachos Todavía hay chance para este equipo Mario, brillante la atajada ¿En qué momento llega? Sí, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos Ha llegado un interceptor, viene esa pelota Se viene acercando Con esto lo liquida Ese era el gol que les daba la tranquilidad, Mario Alberto Y sí, y Máximo viendo el reloj Y que falte tan pocos minutos Se ha metido bien en el paso Cerró el silbato, Mario